Tenemos hasta el viernes que viene para presentar la lista. Los nombres, como bien decía Nancy, si bien tenemos preferencia por algunos hombres y mujeres que van a integrar en nuestra lista, tenemos un sinnúmero de personas, de buenos vecinos, de representantes de diferentes sectores de la ciudad por cuestiones de edad, de generación, de lugar de pertenencia. Así que bueno, estamos en ese trabajo fino de terminar de cerrar la lista, pero bueno, es una lista consensuada y que está consensuada con todos los dirigentes de este espacio político. Se hablaba de Valeria Sanders, que podría integrar la lista de concejales. Cristian salió ayer en algunos medios gráficos. Sí, Valeria Sanders claramente es mi preferida. Es una de las candidatas concejales. Pero bueno, todavía no tenemos cerrados los nombres, estamos hablando también con los posibles candidatos para ver que en realidad cuando Nancy hable de unidad y de este espacio, nosotros desde el 2015 hasta esta fecha, como en cualquier partido político hay distintas agrupaciones, distintos sectores, nosotros hemos hecho un gran trabajo interno para lograr la unidad y entender que la única manera de ser un proyecto serio es trabajando en conjunto y dentro de esa unidad, bueno, tiene que estar consensuada toda la lista de concejales. En el entendimiento también del trabajo que yo que he sido designado para ser el candidato a intendente, que me sirva a mí el tener un buen consejo liberante, porque en realidad es necesario tener un buen consejo liberante con ideas de vecinos que representen a todos los sectores de la ciudad de Esquel para llevar adelante una buena intendencia en el caso de que seamos elegidos. O sea, pensando siempre en que tenemos amplias chances de ser electos y bueno, en esa hipótesis tenemos que tener un buen consejo liberante. El vecino no pide ni un mega aeropuerto, ni un mega hospital, ni una fuente para la plaza. La gente, nuestros vecinos de Esquel, y claramente es la gran problemática que debería resolver cualquier dirigente que asuma el año que viene, es poner como prioridad la gestión municipal la falta de empleo. Como segunda cuestión, la falta de vivienda. La falta de empleo que hoy ronda más o menos los 2.500 vecinos, creo que hay que hacer un trabajo serio de cuantificar por edades quienes están desempleados por nivel educativo para ver, o sea, si yo tengo más desocupados con primaria incompleta o con secundaria completa o universitario, bueno, alinear ahí líneas de trabajo respecto de empezar a resolver ese problema. Y el desempleo no es un problema de estos 2.000 o 2.500 vecinos que están desocupados, sino que es un problema de todos, porque en realidad, mientras más desocupados yo tengo y más problemas en familias de Esquelensas tengo, tengo que asignar más fondos a, por ejemplo, promoción social, que si yo tuviera pleno empleo en la ciudad, quizás ese dinero me va a ir cada vez a reforzar más promoción social, debería ir a otras de la Secretaría, a Cultura, Deporte, a Obras Públicas. Y después, bueno, el desempleo en una familia, no lo puede expresar cualquier vecino que nos esté escuchando y que esté en todo desempleado, tenga el hijo desempleado, tenga el papá o la mamá, los problemas que genera para dentro la familia, ¿no? Entonces, me parece que esa tiene que ser la gran prioridad de cualquier gestión municipal que asuma a partir del 10 de diciembre de este año y en eso estamos trabajando.